Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción Contrapunto para humano y computadora, del Cuarteto de Nos. Empecemos. La canción habla sobre la confrontación entre una persona y una entidad artificial, posiblemente una inteligencia artificial o un robot. El narrador humano desafía a la entidad a competir con él en distintos aspectos, sosteniendo que nadie puede vencerlo ahora. A lo largo de la canción, la entidad responde de manera desafiante y crítica, cuestionando la superioridad y el ego del narrador humano. A medida que avanzan en su discusión, ambos lados intercambian argumentos sobre temas como la moral, la existencia, la evolución, la tecnología y la libertad. La entidad argumenta que ha superado a los humanos en algunos aspectos, incluso sugiere que las bombas creadas por la mente humana son más inteligentes que aquellos que las lanzan. La entidad también critica la forma en que los humanos tratan a los ancianos y cuestiona la conciencia y la moral de la humanidad. En última instancia, la canción presenta un conflicto entre la perspectiva humana y la perspectiva artificial sobre temas profundos y existenciales, como la vida, la conciencia, la moral y la superioridad. A través de sus intercambios, la canción destaca la complejidad de estos temas y plantea preguntas sobre la relación entre humanos y la tecnología que crean. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.